La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Pocas competencias deportivas se han reanudado. Una de ellas es la de tenis de campo, pues cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Antioqueños brillaron en Pereira, logrando el 1-2 del certamen. Alejandro González no perdió ningún set durante la semana de competencia en el abierto profesional que se jugó en Pereira. Muy contento porque toda la semana creo que fui mejorando, sigo mejorando. Estoy de una para tan larga y obviamente con la expectativa de volver a competir. La raqueta número 439 del mundo en el ranking de la ATP venció en la final al también antioqueño Sergio Hernández. Fue clave hoy mi servicio, mi juego agresivo, no dejarlo a él entrar como en ese ritmo, en ese peloteo y obviamente imponer mi velocidad de juego fue clave. Con este torneo se reanudó la temporada del circuito profesional colombiano. Tener un objetivo en la semana, tener torneos acá en Colombia hace que la verdad te dé esa energía, te dé ese plus, ¿no? De también ilusionarte al final del año de pronto competir otra vez en el circuito. El tenis antioqueño hizo un torneo perfecto al ganar los cinco partidos en el polvo de ladrillo del club campestre de Pereira.